Rescataron a Adler más rápido de lo pensado. Como sea, ya terminamos con él. Bueno, ¿avanzamos entonces? Adler no. Sus satélites interfieren con nuestras frecuencias de transmisión. Los sujetos de prueba en verdad están en su lugar, pero no hay contacto. No tienen idea de qué hacemos. Tenemos la ventaja. Presionemos. Nuestro hombre en Sudáfrica espera. Así es. Ya todo está en su lugar. Haz la llamada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!